Muy bien, comenzamos con la estrella de premios y en un momento muy especial la carrera fue en homenaje a Carlitos Tello por lo que vamos pidiendo un aplauso cerrado para mantener permanentemente en el recuerdo a Carlitos en el corazón de todo el rally provincial santafesino y ahí está su navegante habitual con el que consiguió el último título todavía es el actual monarca del grupo N3, Fernando Segati y a esto entrega el reconocimiento para la emoción ahí están, las lágrimas certifican y sellan un momento particularmente emotivo y a propósito vamos a convocar a la familia de Carlos Tello alguien que pueda hacerle llegar este trofeo a su familia alguien de la escudería, del equipo ahí está Julieta recibe el premio para la familia y volvemos a aplaudir, obviamente nos metemos con la categoría de motos pero es promocional convocamos al tercero en esta categoría José Santorcuato al segundo Gabriel Lozano y al ganador Fernan Pistoni ganador de la competencia en Villa Eloisa aplausos para el podio de la categoría super promocional convocamos ahora los integrantes de la clase estándar de motociclismo para el tercero clasificado Marcelo Magnoni recibe el premio de manos de Víctor Tassi ahora a Gustavo Fasano el escolta y el ganador de estándar Alexis Mosquen aplausos vamos ahora a categoría promocional tercer puesto para Aníbal del Greco convocamos al segundo de categoría promocional Ezequiel Lucy y el ganador de esta divisional Diego Schaffer ahí está el ganador se preparan para las fotos de rigor vamos ahora con la categoría libre tercer puesto para Luciano Constanzi ahí está tercer escalón del podio para él segundo lugar Marcos Quiroga y el ganador de la clase libre de motociclismo para Andrés para Andrés Marach ahí están los tres más rápidos de esta división recibiendo los trofeos que acreditan el podio de la categoría libre vamos ahora con la categoría tercer lugar para los patriciclos Damián Dománico ahí está tercer puesto para él convocamos vamos a la escolta Ezequiel Gutlein ahí está segundo puesto para Ezequiel Gutlein y victoria para Valentino Pérez Podio para los patriciclos vamos ahora con la categoría UTV Nicolás Estrático Fernando Estranges ganadores de esta divisional se van preparando para la foto ahí está la foto con los trofeos correspondientes piloto y navegante que se adjudicaron la clase UTV comenzamos con la clase RC5 tercer puesto para esta divisional para Lucio Ceparo Victorio Sibori segundo lugar también cordobeses Juan Palistoco Pablo Palistoco representantes de Río Tercero para la foto por favor mientras se van preparando quienes ganaron la carrera Nicanor Bianco Daniel Nivalio representante de Villanía ahí están los ganadores ahí están los protagonistas del podio en la clase RC5 vamos ahora con la clase N2 tercer puesto en esta divisional Mariano Piglione Andrés Piglione ahí vienen los protagonistas del escalón más bajo del podio que les permitió decíamos a Walter Bofino Elí Forconesi obtener la segunda ubicación muy cerquitas quedaron en la clasificación general de su divisional de quienes ganaron la prueba Marcelo Araguas Leonel Rodríguez se llevan la victoria desde Villa Eloisa una carrera bárbara fantástica para ellos sellaron con la victoria con un margen de 8 segundos para pestejar en el lugar más alto del podio ahí están los protagonistas de esta pareja de visión es ahora el turno del grupo N3 tercer lugar también una sentida presencia en esta carrera para Ricardo Silicani Julia Silicani con el auto de Carlitos Tello visitando el podio está acostumbrado ese auto el podio y lo repitieron en Villa Eloisa segundo puesto para los cordobeses Martín Sabatini Francisco Falistoco ahí está recibiendo el premio por el segundo lugar y la victoria para Marcelo Petri Lorena Buroni abonados también al éxito y a los lugares más altos del podio ahí están los protagonistas del grupo N3 vamos ahora con la clase A con victoria para el belvillense Darío Valari junto a Juan Salgado Nás únicos sobrevivientes de esta clase se han quedado con la victoria ahí vienen a recibir el merecido premio después de seis tramos especiales de velocidad retratando entonces el momento ahora vamos a hablar de la clase NZ otra carrera destacada para sus protagonistas tercer puesto para Hernán Montes Fernando Mostini tercer lugar en la NZ segundo puesto para Alejandro y Eduardo Gamberoni también se van acostumbrando a subir el podio una carrera que terminó también por un margen exiguo y que le permitió a los monarcas Mauricio Luzardi y Juan Cruz Luzardi festejar una nueva victoria abogada ahí está momento de fotos de todos los protagonistas Es el turno ahora de la clase N7 También con dos protagonistas al final Segundo puesto para Sergio Rosconi y Gustavo Matiasi Segundo puesto para los representantes de Casilda Y el primer lugar Para un nuevo auto que se incorpora Al rally provincial santafesino Victoria de Ramiro Araguaz Nadia Milazo Los protagonistas que pudieron llegar al final de la carrera En reconocimiento a estar siempre presente Donde hay rally está Pedro Matiasi Ahí está don Pedro Siempre preguntando cómo están los tiempos Interiorizándose de lo que ocurre en cada una de las pruebas especiales Esta es una forma De la asociación civil de pilotos navegantes y preparadores del rally santafesino De reconocer a las figuras Y lo que sostienen verdaderamente el rally Y ahora el reconocimiento para un campeón del rally provincial santafesino Que ha hecho quedar muy bien a la provincia Con sus títulos conseguidos Y hablamos de un cordobés que es de Morrison Pero que se identifica con el campeonato local Fernando Segati Ahí está Bueno Sergio Cuando el rally los vuelva a convocar Que será en Los Molinos Así estaremos disfrutando De una nueva jornada La sexta competencia del año Del campeonato de rally provincial santafesino En la oficial Nos vemos en la próxima oportunidad Un abrazo cordial para todos ¡Feliz regreso!